Norte, Centro y Suramérica. Así que, señoras y señores, con el aplauso de todos los presentes y queriendo a nuestros invitados especiales que se mantengan sentados, por favor, para que la prensa nacional pueda capturar este momento. De esta manera, señoras y señores, dejamos iniciados los trabajos de construcción formalmente.